Por cierto, de adelante, entendiendo, buenas tardes, gracias por recibirnos, al menos en esta oportunidad, es la última apertura de sesiones que se toca como Intendente con mandato en vivo. En estos cuatro años, es la cuarta apertura, realmente abriendo lo que es el cuarto año de gestión, llamativo porque arranca en marzo, a diferencia de todas las veces que me ha tocado venir a hablar, o incluso estar en la sala durante el mandato de concejal, realmente, bueno, este cambio en la disposición hace que los consejos de liderante trabajen en el mismo calendario que Nación y que la provincia, la actividad legislativa, y eso está interesante. Hoy nos tocó abrir la apertura el primero de marzo, aquí estábamos cumpliendo con nuestra reunión, hablando un poco de lo realizado, hablando de lo que se está ejecutando en este momento, hablando mucho de la gestión, pero dejando datos concretos y concisos respecto a la situación que estamos viviendo, que no depende tanto del Estado Municipal, sino más de la política económica nacional o de la provincia. La pregunta, una sola pregunta, el año que viene, ¿se va a ver nuevamente abriendo las sesiones del consejo de liderante? El año que viene va a haber a un intendente o una intendenta de la estructura política partidaria del intendente actual, eso te lo puedo garantizar. Muy bien, gracias, de verdad, felicitaciones, felicitaciones porque, como lo decíamos en la radio, lo hablábamos, ya está el mandato cumplido y acá en la cochea hubo veces que no pasó. En tu ejercicio ya estás en historia como otra vez. Mirá, nosotros arrancamos en el 2015 con una crisis política fenomenal, con un intendente destituido, un intendente interino, realmente había que ordenar la política, pero por sobre todas las cosas había que ordenar el gobierno. Después de cuatro años creo que tenemos un gobierno ordenado. Todo el mundo sabe quién es el intendente, todo el mundo sabe que el intendente electo está fuerte y que tiene un equipo de funcionarios que trabaja todo el día. El futuro lo va a decidir el pueblo de Necochera. Creo que hicimos una gestión absolutamente respetable en un momento en la Argentina caótico. En un momento en la Argentina de los indicadores económicos, estos de la actualidad, no se veían de la década de los 90, del principio de los 90. Y eso es algo para tener en cuenta. Contra el viento de frente que estamos teniendo por parte de la economía nacional, Necochea está de pie. Necochea está apujante y Necochea sigue trabajando para tener buenas temporadas turísticas, para tener turismo todo el año, para tener obra pública todo el año y para sacar adelante esta hermosa ciudad y este hermoso distrito que estamos, entre todos, disfrutándonos. Gracias, como siempre. Gracias. 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 Gracias.